bueno pues mis queridos amigos de nuevo con ustedes mi nombre es juan rivera haciendo tutoriales de violín huasteco y otras cosillas por ahí bueno en esta ocasión pues bueno estamos aprendiendo para enseñar verdad así que estoy aprendiendo muchas cosillas por ahí precisamente para enseñarles a ustedes que me envían sus mensajes de mucha gratitud regularmente todos ellos la verdad es que es lo que me mantiene activo en este mundo del huapango por acá de este lado de la frontera en vivo en chicago día más de 20 años muchos de ustedes pues ya lo saben verdad bla 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 pero bueno estamos aquí cada semana cada viernes subimos tutoriales y por ahí siempre a veces de manera un tanto atropellada pero casi siempre subimos los vídeos los viernes así que en esta ocasión pues vamos a atender las peticiones que por ahí tengo una lista todavía y este huapango que se llama la soledad de don fortunato ramírez bueno en esta ocasión pues el zonecito este está en sol mayor como casi todos verdad pero bueno un poco de velocidad sería la parte de que hay que atender enfocarnos un poco pero bueno lo demás creo que no va a tener tanta dificultad es como para término medio la verdad que no está tan sencillo pero pues bueno porque no empiecen a practicarlo yo incluso empecé con el gusto en el primer año por allá en el 1990 nunca lo saqué obviamente pero bueno yo decía bueno un día voy a sacarlo como aquel que está tocando el gusto y bueno si lo saqué en el segundo año ya completo pero bueno con muchos errores que hay con el tiempo uno va corrigiendo de la misma manera ustedes tienen que ir practicando conforme vayan tocando y puliendo ciertas cosas en esta ocasión pues bueno aquí se da el caso con un poquito de la velocidad pero sale sale que sale bueno aquí va yo meto muchos mordentes como les digo pero vamos a enseñar los sin porque sin para que no se vuelva complicado y ustedes chequen dónde va el mordente o donde ustedes se sientan cómodos hacerlos ok al principio yo hago un mordente desde el del re ok va esa sería nuestra primera frase otra vez se fijaron otra vez las notas bueno hay que la afinación también da fíjense estamos un poquito desafinados hacia atrás bueno re to re do re mi sol fa la si do la va de nuevo re to re do re mi sol fa la mi do la ok última un errorcito ahí con el do ok pero lo segundo siguiente frase va mi sol mi sol fa la sol si fa sol re re otra vez otra vez fa mi sol mi sol mi sol fa la sol si fa sol re con mordentes ok se repite esas frases o sea que son dobles que son dobles siguiente frase eso es lo que sería un poquito enredo siria pero practic No, no, no tanto. Ahí va. Sería. Lento y con notas. Re, do, re, do, re. Mi, re, do, si. Re, do, si, la. Do, si, la, do. Re, do, la, fa, re. Ok. Sería para arriba un poco más cómodo. Quisiera hacia abajo. Pues bueno, no tiene que hacer el hígado. En esta ocasión, como es hacia arriba, creo que la manera que lo grabé, entonces hay que hacer el hígado de re, fa. Sería re, fa, ligados. La, re, fa, mi, re, do. Re, fa, la, re, fa, mi, re, do. Si, do, si, do, mi, re, si. Sol, re, re. Ok. Tiene que oírse eso. Va de nuevo. Ok. Y la salida. Esa es la variación. Prácticamente es la misma figura hasta el final. La, sol, fa, la, fa, re. Ok. La, sol, fa, la, fa, re. Esa es la única diferencia de la figura anterior. Entonces sería La, sol, fa, la, fa, re. Otra vez. Pienso que aquí se necesita un par de veces más. Pueden hacer el do sostenido, como ustedes gusten. Le da un poco, otro color. La, sol, fa, la, fa, re. Esa es la figura. O, si, lo, sol, fa, la, fa, re. Y vamos con esta figura que es un clásico para salir al canto del huapango. Sería, sol, la, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re. La, do, la, do, si, la, si, sol. Va de nuevo. Fal, sol, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re. La, do, la, do, si, la, si, sol. Entonces vamos a tocarla toda la pieza semilenta para que le puedan agarrar, ¿ok? ¿Listos? ¿Listos? Salvo unos detallitos ahí que me falló al final, pero bueno, sería todo mis queridos amigos Con este guapango La Soledad es muy bonito, el canto también me gustó de este señor, no sé de dónde sea Pero bueno, supongo que es por allá de Hidalgo y si saben en dónde es y me dan más información Se los agradezco aquí en la descripción Por mi parte es todo mis queridos amigos y nos vemos hasta la próxima Es una mujer bonita la que...